Esta vieja parrilla de Obioque está rota en varias partes, como puede ver. Hicieron agujeros para fijarle una placa con tornillos y así mantenerla alineada. La mayoría de las personas lo hubieran tirado y salido a buscar otra, algo bien difícil de encontrar. Mire qué simple es esta supuesta reparación imposible. Utilizamos un disco lijador para quitar la oxidación y los contaminantes. Uno de estos agujeros fue taladrado y el otro es original de la fábrica para montar la parrilla, así que no vamos a tapar el agujero derecho. Solo moje la varilla de la superaliación 1 de baja temperatura en el fundente miel de la superaliación 1 y utilizando la varilla pinte el fundente en el material. Cuando sea posible, caliente desde el otro lado. Esto nos indica cuando el fundente de la superaliación 1 está listo. Empieza a tomar este color caramelo. Si el fundente se pone negro, quite el calor. Note que estamos utilizando la técnica de estañado. Quiero estañar alrededor del agujero así. Luego iré amontonando el estaño para usarlo como base para poder tapar el agujero. Ahora, para asegurarme de tener suficiente material, voy a dejar que la pieza se enfríe al aire por un momento. Y luego voy a calentar la varilla. Hay que asegurarse de no tener ningún punto bajo. Así que voy a calentar la varilla directamente, solo para amontonarla. Parece que tenemos suficiente producto. Ahora voy a utilizar mi paleta de madera, solo para asegurarme. Voy a utilizar la paleta sobre el agujero y aplanarlo un poco. Así me aseguro de tener suficiente material encima del agujero, porque es mucho más fácil lijar el exceso de material que notar después de haberlo lijado que tengo un punto bajo. Recuerde, no estamos ni cerca de llegar al punto de fusión del metal blanco. El metal blanco se funde a unos 400 grados centígrados y este producto funciona a 180 grados. Luego de dejar que se enfríe el aire, quite el fundente con agua tibia y un cepillo metálico. Luego vamos a volver a utilizar nuestro disco lijador para aplanar la reparación. Si tiene un agujero mucho más grande que reparar, ponga la madera al otro lado del agujero. Así la varilla no caerá, usted podrá soldar de un lado a otro. Esta es la reparación en metal blanco más fácil que verá jamás. Ahora vamos a utilizar nuestra pasta termoislante azul frío y ponerla sobre el agujero recién reparado, porque no queremos deshacerlo al reparar la rotura. Ahora añadimos el fundente. Es la única vez que voy a aconsejar que caliente el fundente directamente, por lo bien que funciona la pasta termoislante. Está quitando el calor muy muy rápido. Note que en el lado izquierdo, cerca de la pasta termoislante, el fundente apenas toma color carmelo. Así de bien funciona la azul frío. También notará que en casi todos los demás videos de Mugiwald no utilizamos una paleta. Pero algunos han querido saber si se puede utilizar una paleta, así que decidí utilizarla en este video. Ahora solo nos aseguramos de que la pieza esté fría. Vamos a quitar la pasta termoislante azul frío y ponerla de nuevo en su frasco porque se puede reutilizar miles de veces. Y como puede ver, el agujero que reparamos antes ni se ablandó. El azul frío le ahorrará mucho tiempo y le evitará muchos dolores de cabeza. Sacamos de nuevo la pasta termoislante azul frío y la ponemos sobre el área ya soldada. Ahora vamos a llenar esta pequeña brecha. Puede utilizar casi cualquier soplete de propano, butano, gas map, acetileno, oxyacetileno, hasta una pistola de calor o uno de esos anticuados hierros de solar hechos de hierro. Quite la azul frío y póngala otra vez en su frasco, agregándole un poco de agua para que esté lista la próxima vez. Ahora vamos a limpiar esta pieza y lijarla y con esto ya estará lista para un lijado más fino y para ser cromada. También puede pintarla o aplicarle pintura en polvo. No deje que la gente le diga que no puede hacer algo. Este trabajo fue fácil. Esta es la varilla y fundente de la superaleación 1. Se het.